La Fiscalía de Prevención del Delito, la Policía Nacional y la SUTRAN llevaron a cabo un operativo de ordenamiento en el Terminal Terrestre de Morales. El Fiscal de Prevención del Delito, Dr. Roldán Ríos, expresó su preocupación por la falta de cumplimiento por parte de las autoridades municipales en la regulación del destazamiento masivo de personas en el área de estacionamiento de los ómnibus. En atención a los acuerdos tomados el 9 de enero en una reunión técnica que se llevó a cabo en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Morales donde se contó con la participación de la jefa de la Unidad Desconcentral, la SUTRAN, funcionarios municipales y la Fiscalía de Prevención del Delito es que se ha dispuesto a la ejecución de acciones operativas tendientes principalmente a salvaguardar el bien jurídico, salud y vida de los usuarios que se dan cita desde el Terminal Terrestre para poder desplazarse a distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, lamentablemente la autoridad municipal no asume todavía el compromiso de dar orden o de disponer el orden a través de sus unidades o áreas correspondientes para que este Terminal Terrestre funcione de la mejor manera. Esta situación de verdad es preocupante, toda vez de que a estas horas de la mañana existe gran afluencia de unidades vehiculares de las distintas empresas de transporte y también el desplazamiento masivo de personas al interior de este Terminal Terrestre que valgan verdades pues no estaría operando conforme pues a la normativa expedida pues en el Decreto Supremo 017-2009 en ese sentido pues han sido ya múltiples las recomendaciones, exhortaciones que se vienen ejecutando tanto a empresas de transporte, pasajeros, conductores y la propia administración que es de la Municipalidad Distrital del Moral. Además yo pienso que ya cada autoridad va a tener que simplemente limitarse a cumplir sus funciones y en ese marco pues ya se estará delineando las responsabilidades que correspondan. El caos que se genera es doctor por la ingresa digamos aquí junto a los vehículos que hacen la ruta interprovincial de personas y vehículos menores y mayores. Sí, efectivamente este es un Terminal Terrestre, su uso es exclusivo. El patio de maniobras no es un patio amplio, por lo tanto el permitir el ingreso ya de unidades distintas a estos ómnibus como pueden ser los mototaxis, motos lineales, camionetas, autos, combis como pueden apreciar en la parte de atrás entonces genera poco espacio y transitabilidad para las unidades o los ómnibus para realizar algún tipo de maniobra. Entonces eso genera de que las personas transiten por estos sectores donde las unidades se desplazan. Entonces esa situación en cualquier momento va a generar un accidente de tránsito y sobre eso es lo que la Fiscalía de Prevención del Delito junto a SUTRAN venimos impulsando y de alguna manera ya fastidiando de repente a la autoridad municipal para que como administradora de este Terminal Terrestre cumpla sus funciones. Entonces no vamos a esperar a que se suscite un accidente de tránsito para que recién se pongan las manos a trabajar. Independientemente de eso, en algunos aspectos ya la municipalidad por ejemplo ha implementado algunos paneles informativos, pero a la población poco o nada le interesa y hacen pues lo que realmente quieren. El representante del Ministerio Público anunció que solicitará a las autoridades de transportes que verifiquen si el terminal cumple con todos los requisitos y autorizaciones necesarias para su funcionamiento. En caso de incumplimiento, se tomarán las medidas correspondientes, incluyendo posibles sanciones o multas. Y tomar otras medidas para que se pueda corregir de manera inmediata ya lo que se viene presentando acá. Bien, doctor, ¿cuáles son las acciones en todo caso inmediatas que usted va a disponer? Bueno, y aparte a través del acto dispositivo ya que corresponde a las exhortaciones tanto a la Dirección Regional de Transportes, a SUTRAN, para que ya en el marco de sus procedimientos administrativos sancionadores implementen pues las multas que correspondan. Por otro lado, también es importante que se verifique ya si este terminal cumple con la autorización de la Dirección Regional de Transportes para ver si este puede seguir operando como terminal terrestre. en atención pues a que la infraestructura y lo que se viene presentando, el caos en este terminal pues no son las más adecuadas. Entonces, como autoridad fiscal, dentro del marco del principio de legalidad pues se va a implementar las acciones que correspondan en ese sentido.